10 vueltas más el pelado se sube a tercero No, o si hubieran pesado O si hubieran pesado en una buena O sea, subió, empezó de qué, eran 10, ¿no? Empezó de último Empezó de último y llegó a cuarto O sea, 10 vueltas más el pelado Cansado subió Empezó